Recordándoles también por ahí si alguien se interesa una tarjetita a traer nuestro número Ahí la traemos con todo gusto Ahí va su canción ahorita ¿Por cuál se vive compa? Te está pidiendo una dirección el señor Vamos a ver si esta canción es la que le gusta el señor Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa pues ella la besaba a mi amor Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa pues ella la besaba a mi amor Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba el sombrero y la pesadilla ya le rogaba yo Más compañeras Y así yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó Y así yo no le ruego Y así yo no le ruego de un sentimiento que ya guardabas, ya me sobraría, pensaría que el hecho caballón Si hace uno le ruego, este tiempo ya será acabó